Hola a estas fanáticos de la W, aquí saluda a Ayo, en esta ocasión tengo una noticia, porque, o una idea, tengo una idea, porque, que te opinas si tenemos un money in the bank, pero para divas, ahora que tenemos todo esto de la revolución de divas, porque no aprovechamos la oportunidad de que el deporte femenino en los Estados Unidos, está incluyendo a los campeones mundiales de fútbol, y que el peleador, la peleadora más tranquila, bueno, y que el peleador más taquillero de la UFC es una dama llamada Randa Ronsi, la W parece estar analizando dar más espacio a las divas en su programación, y esto ya ocurre, en NXT, con un gran éxito, se ha hablado también de un campeonato de parejas femenil de divas, Pero Paige, en una entrevista de Crave Online, para promover el SummerSlam, escuchamos un concepto que podría ser interesante, pregunta La pregunta fue, que te parece mejor, una Queen of the Ring, o una reina del ring, o una lucha de divas money in the bank Y, esto fue lo que dijo Paige en esa pregunta, me preguntaron, o a mi me encantaría tener una divas money in the bank, sería genial, me gustaría también tener una divas hardcore championship, un campeonato de extremo de divas, Solo sería necesario pintar la jaula de rosa, o algo así, para que luciera femenil, y más diva, y creo que las chicas de la obra, somos capaces de tener este tipo de luchas, sin desearnos, especialmente un tipo de luchas de escaleras, en formato money in the bank, Y nosotras, seguro podemos cumplir, y esperemos que en la WWE, considere el futuro alguno de esos formatos, entonces, esa fue una idea que tenía Paige, que le gustaría que sucedieran para las divas de la NXT, o en Raw, en SmackDown, o sea, Pero, pero, cabe notar que esta es una lucha, una lucha en jaula, no sería novedad, ya la presentaron Victoria y Lira, en Raw, en Raw 24 de noviembre de 2003, sin contar que también, se ha presentado en otras empresas, como en la TNA, UCW, por el otro lado, La lucha escaleras, es un formato similar, el money in the bank, fue presentado en OVW, aunque, era directamente por el título, no era por un maletín, si les oscura a ustedes, algún formato realmente nuevo, original para las divas, O sea, en los comentarios, que ustedes piensen, creen que sea una buena idea, tener una divas, money in the bank, hablar con los divas, será, será chévere, Den su la de para más, señores, esto es WA y yo, y en los comentarios, que ustedes opinen, que les gustaría esa idea, de ver divas, luchando por un maletín de money in the bank, cada año, O les gustaría tener una diva, extrema, hardcore, mmm, yo me quedo con todita, en mi opinión, no sé ustedes, den su la de para más, WA y yo, y nos vemos en la próxima. Gracias.